¡Suscríbete! 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 Chupacabra y merengue house, discos que no dicen nada, cada hora en la radio, y no en vez de un bunch of bodyguiles, pero ya llegaron los héroes de la puya, puya, patatejano, pero vengo con la furia, en suya, vuelvo a recognize, that no one seems to be like this, for God, merengue hip hop, siga ahí, adelante mi gente, siga ahí, latinos, de pesos son 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 latinos. ¡Eso es un latino! ¡Espanya, Puerto Rico, de Venezuela, Sacos Domingos, Honduras, Guatemala, México, Nicaragua, Chile, Ecuador, Parabá, El Salvador, Perú y Cuba, Uruguay, Paraca y Colombia, Costa Rica, Argentina, Bolivia, Antidia, mi gente está caliente, latino hasta la muerte. ¡Eso es un latino! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.